Y ahora con sentimiento, te lo meto a Marco Antonio Guerrero, y regresa a la gana. Que lo juro en el río, como despertino, no me parece linda, pero no me arrepiando. Y ahora con sentimiento, te lo meto a Marco Antonio Guerrero, y regresa a la gana. Y ahora con sentimiento, te lo meto a Marco Antonio Guerrero, y regresa a la gana. Y ahora con sentimiento, te lo meto a Marco Antonio Guerrero, y regresa a la gana. Y ahora con sentimiento, te lo meto a Marco Antonio Guerrero, y regresa a la gana. Y ahora con sentimiento, te lo meto a Marco Antonio Guerrero, y regresa a la gana.